Hoy en día en Chimbote, en lo que se relaciona a la pesca de consumo humano directo en su rurro anchovena para conserva y anchovado, vienen pues siendo atropeadas por aquellas personas que no tienen nada que ver en el sector. Son pescadores industriales, esa es la palabra, muchos de ellos desembarcados, muchos de ellos que no saben mucho tiempo, entonces hoy en día esas personas ajenas vienen coaccionando, vienen chantajeando, vienen atropeando, incluso ya han llegado hasta agredir a algunos armadores, que son los que por su inversión dan una fuente de trabajo para los pescadores verdaderamente artesanales, porque ya la prensa creo que sabe que hasta están quemando llantas, hasta están, digamos, poniéndose en la puerta del muelle aquí de Mester, donde todas las embarcaciones hacen su hielo para salir a pescar. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué hace la Capitanía? Solamente queremos exhortarla, una exhortación yo creo de buena voluntad, que no se le vayan de las manos, porque ellos son los que tienen que poner orden del muelle hacia adentro, de la puerta del muelle hacia adentro, y la Policía Nacional afuera. El derecho de una persona termina cuando empiezan a la interpuesta a pseudos pescadores. ¿Por qué le decimos pseudos? Porque estos pseudos también han, digamos, sorprendido a la autoridad competente como es el director de pesquería, haciéndose pasar como que representan a alguien. En primer lugar le digo, ¿qué tiene que ver el sindicato de pescadores en este tema? ¿Acaso nosotros como asociaciones de pescadores artesanales para consumo humano, en este caso el Choveta, vamos a ir a entrometernos en sus asuntos de ellos que son industriales? ¡No!